Mucho más atrás en el tiempo, nos vamos a ir hasta la antigua Roma. Vamos a conocer a un historiador clásico, en este caso Julio Ostercuense, que describió una serie de fenómenos recogidos en su libro, el libro de los prodigios de diferentes fenómenos, desde el siglo VIII a.C. hasta el año IX de nuestra era. Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Bienvenidos amigos de Orden del Tiempo, bienvenidos Temposnauta. Soy Bernardo y vamos a comenzar un nuevo vídeo, pero antes de todo dale me gusta, suscríbete porque con eso movemos el algoritmo en YouTube y podríamos llegar a galaxias mucho más en lejana. Y vamos a conocer, bueno sí, conocer, ver este nuevo vídeo, el fenómeno OVNI, desde un nuevo punto de vista, desde un punto de vista lejano a nuestro tiempo. Mucho lo relacionaré quizá con ese programa de alienígenas ancestrales, bueno quizá sí, quizá no. Bueno, eso ya es cuestión de vosotros, que os lo dejéis en los comentarios. Pero sin duda el fenómeno OVNI parece ser que no es tan nuevo como nosotros tenemos en mente. Ya os traje una vez, que os lo dejo por aquí arriba, un vídeo sobre un avistamiento OVNI ocurrido en Granada, en el siglo XVIII, en 1700, en un documento recogido en la sección de la nobreza del Archivo Histórico Nacional. Pero en este caso nos vamos a ir mucho más atrás en el tiempo. Recordemos que la era ufológica, la era OVNI, tal y como la conocemos, nació el 25 de junio de 1947, cuando Arnold Kearney observó ese extraño objeto volador no identificado en forma de boomerang mientras este hombre estaba pilotando. Mese después coincidiría que en Nuevo México ocurrió el famoso accidente de Roswell. Pero en este caso nos vamos a ir mucho más atrás en el tiempo. Nos vamos a ir hasta la antigua Roma. Vamos a conocer a un historiador clásico, en este caso Julio Ostercuense, que describió una serie de fenómenos recogidos en su libro, el libro de los prodigios de diferentes fenómenos, desde el siglo VIII a.C. hasta el año IX de nuestra era. Pero antes de todo, lanzo una pregunta. ¿Qué es un prodigio? ¿Conocir los prodigios realmente qué quiere decir esa palabra? Quizá un error que cometemos absolutamente todos los que nos dedicamos a la investigación, a la difusión del mundo de los misterios, pero concretamente dentro del campo de la ufología, es tratar de buscar con nuestra misma palabra, nuestros mismos términos, aquello que conocemos en un pasado que no se utilizaba esa palabra. Por ejemplo, me voy a poner en mi caso, yo cuando empecé en el mundo de los archivos, de la archivística, sobre todo de los archivos históricos, me empezó a sentir curiosidad sobre si realmente había extraños sucesos, o bien en el cielo, casas encantadas, como ya traje un vídeo, y estar muy atento a este canal porque voy a traer un vídeo sobre misterios y archivos. Y pero mi gran error fue utilizar palabras como objeto volador no identificado, en el motor de búsqueda de los archivos, para estilo volador, claro, eso es un concepto muy contemporáneo, son objetos nuevos, son conceptos nuevos, y más si realmente a día de hoy tampoco estamos moviendo la definición de OVNI, ¿no? Por ejemplo, tenemos OVNI, objeto volador no identificado, en inglés UFO, UFO, unknown, fraying object, pero también recientemente le hemos cambiado el nombre a WAP, unknown area phenomena, pero en español es, tiene más juego, es la traducción de SWAP porque es FUNNY, fenómeno aéreo no identificado, en otras palabras, OVNI, viene así lo mismo, pero no es lo mismo porque cambian de nombre. Bueno pues, antes os pregunté por los prodigios, ¿qué es realmente un prodigio? Un prodigio para el mundo clásico, para el mundo en este caso de la antigua Roma, incluso para el mundo grecolatino, es un fenómeno, es un hecho, es una acción, que rompe la vida cotidiana, el equilibrio natural, si lo queremos decir así, es un fenómeno, muy ligado, a la divinidad, es muy ligado, a la concepción religiosa, de la época, es por ejemplo, porque están empezando, a llorar de piedra, porque aparecen extrañas, luces en el cielo, que parecen tener autonomía propia, pero no son estrellas, ni son meteoros, que ya conocían esos términos, los propios romanos, porque en ciertas luces, suelen aparecer, extraña gente vestida alrededor, esos son los fenómenos, ¿no? Bueno, entra dentro de una especie, de clasificación, de la terminología, de fenómeno, la cual engloba, todo este tipo, que a día de, a nosotros, nos pueden parecer, fenómenos, sobrenaturales, o fenómenos, paranormales, incluso, si lo queremos llamar, todo dentro del mundo, del misterio, en este caso, de la ufología, porque nos vamos a centrar, en los prodigios, relacionados, con la ufología, en este caso, Julio Oztarcuense, en su libro, el libro de los prodigios, pues, recopila, eso, como he comentado antes, desde el siglo VIII, hasta el siglo IX, hasta el año IX, de nuestra época, diferentes, prodigios, diferentes, fenómenos, que si lo miramos, desde nuestro prisma, del año 2023, y sobre todo, desde la era, de la ufología, tal y como, la conocemos, entra perfectamente, en el catálogo, de avistamientos, OVNI, de descripciones, OVNI, tal y como la conocemos, vamos a conocer, a algunos casos, y ustedes, sacaréis, vuestras propias dudas, en el año, 221 a.C., Julio Ostalcoense, describe, que siendo, cónsul, Gallo V, Framinio, y Purubio, Fubrio, Filón, en Rimini, en mitad de la noche, brilló, tanto, que cuando, era mitad de la noche, aparecieron, tres lunas, en zonas, diferentes, del cielo, en el 212 a.C., en el 4to consulado, de Quinto Fabrio, Máximo, Verrugoso, y tercero, de Marco Claudio, Marcelo, en Adria, se vio un altar en el cielo, y a su alrededor, apariciones de hombres, vestidos de blanco, en el 171 a.C., en el consulado, de Lucio, Postuminio, Albino, y Marco Populio, Lenate, en Lanubio, se vieron apariciones, de una gran escuadra, en el cielo, en el 98 a.C., durante el consulado, de Gallo, Mario, y Lucio, Valerio, en Tarquinio, se vio a gran distancia, un astro centelleante, que se desilizó, a gran vertiginoso descenso, a la puerta del sol, se divisó, un objeto circular, parecido a un escudo, que cruzaba, desde el oeste, al este, en el 42 a.C., durante el consulado, de Marco Antonio, y Pubrio, Dolabella, Gallo Octavio, se unió a la familia Julia, por testamento de su padre, César, en Brindisi, cuando entraba en Roma, a las 8 de la mañana, acompañado de una gran muchedumbre, que se había concentrado alrededor, el sol, ceñido de un pequeño disco, en un cielo azul y sereno, le rodeó, con una aureola, de muy tenue contorno, tal y como suele ponerse, el arco iris, sobre las nubes, se observó un lucero, en el filmamento, que se desplazaba, hacia el poniente, una estrella luminosa, se entrelló, de manera especial, durante siete días, brillaron tres soles, y alrededor del sol, más bajo, resplandeció, una corona, parecida, a una espiga, en forma de círculo, seguidamente, el sol se redujo, a un solo halo, durante muchos meses, su luz, fue tenue, todo esto, lo describe Julio Osterjuense, como habéis visto, la mayoría de los casos, él describe como, fenómenos luminosos, aéreos, objeto brillante, objeto luminoso, en muchos casos, se asemeja, a los diferentes avistamientos, que tenemos, a día de hoy, del fenómeno ovni, incluso, en uno de ellos, se vio, como, había una especie, de ufonautas, alrededor, ¿no?, de este extraño, objeto, el autor, lo describe, que iban vestidos, todos, de blanco, algo muy llamativo, realmente, ¿qué piensas, sobre estos, alienígenas, ancestrales, estos astronautas, cósmicos del pasado, o, ¿qué piensas, desde tu punto de vista, que vieron, los romanos, y que este autor clásico, pues, lo dejó en escrito, en su libro, de los prodigios, espero que te haya gustado el vídeo, soy Bernardo, esto es Orden del Tiempo, sobre este organismo, Por la encuentro, ¡señólas, seis bor가� y lootzas, «canderellos»